y que íbamos a estar hablando con los especialistas para que nos ayuden a entender esta realidad. Ya estoy en comunicación con Lisandro Nieri, diputado nacional de la UCR por Mendoza. Él es economista y además ex ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza. Diputado, buenas tardes. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Diputado, gracias por la comunicación. Y bueno, queremos a ver si nos ayuda a entender un poco. Quiero preguntarle cuál es su opinión sobre el presupuesto que presentó el presidente de la Nación el domingo. Hablando de números, ¿qué presentó Milley? Bueno, en la presentación pocos números, ¿no? Y fue más una cuestión política, digamos, que del presupuesto. Más allá de algunos lineamientos bien claros que, bueno, yo voy a destacar y voy a compartir, ¿no? Por sobre todo, esta regla de gasto, que después cuando entró en el presupuesto vimos que no es para este presupuesto, sino que es la modificación de la ley de administración financiera, para que quede ya como regla, es gastar en base a lo que se tiene, ¿no? El presidente también dijo, y bajar impuestos. Esa parte no está como regla, pero lo manifestó con claridad. Cada vez que haya un periodo de turbulencia, hay que hacer un esfuerzo más por el lado del gasto. Y cuando haya una bonanza, se van a poder bajar impuestos, más o menos. Sería, insisto, esta segunda parte no lo dice. Esa parte la celebro. Digamos, ahora vamos a tener que trabajarla. No necesariamente, como está escrita, es la mejor de las reglas, pero gastar en base a las posibilidades que tiene el fisco y tender a la baja de impuestos. Bueno, me anunciaba Sergio como que he sido ministro de Hacienda. Sí, claro. Y hace nueve años que en Mendoza venimos haciendo eso. Así que imposible no compartir, ¿no? Ahora, bueno, vamos a esperar la defensa de los funcionarios nacionales, del presupuesto. Me imagino que va a venir el equipo económico. Todavía no tenemos cronograma. Bueno, obviamente nos ocurren muchas dudas, ¿no? Hay una inflación programada para este año de 104%. Yo me animo a decir que es imposible, ¿no? Porque, bueno, significaría correr al 1% en los cuatro. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en los cuatro meses que quedan. Porque hoy ya la inflación es del 84, algo por ciento, ¿no? Bien. Diputado, a ver, ¿cómo toman las provincias esta cuestión de mayor ajuste? Si bien usted está explicando que la provincia de Mendoza lo viene realizando ya desde hace bastante tiempo. En principio se hablaba de unos 60 mil millones de dólares. Después ahí salió Franco y Caputo a desmentir, decir que eran 20 millones. Hay algunos gobernadores que ya se expresaron disconforme con esto. ¿Cuál es la opinión de ustedes pensando en Mendoza? Bueno, de vuelta, eso es parte del anuncio. No es parte del presupuesto, ¿no? Más allá de la regla de gasto, donde cada vez que hay una turbulencia va a bajar el gasto discrecional. Una pequeña turbulencia va a hacer que baje muy fuerte el gasto discrecional. Y ahí es donde pocos quedan de recursos discrecionales a las provincias, ¿no? Pero, a ver, el lineamiento de que el esfuerzo, el gasto público en Argentina, el público como un todo, nacional, provincial, municipal, ha crecido significativamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que bajarlo. Acá es bastante injusto en el sentido de que las provincias que hicieron los deberes, que mencionaba Mendoza, pero hay varias más que también lo han hecho, no pueden tener una línea más igual que, no sé, la provincia de La Rioja, ¿no? O provincia de Buenos Aires, que se han cansado de recibir por afinidad política, digamos, transferencias discrecionales, ATN, premios, 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 sin ningún resultado como contraparte, ¿no? Veamos el conurbano, la falta de inversión pública que tiene, aun cuando ha recibido transferencias discrecionales millonarias. Hay que decirlo, la transferencia por coparticipación es la provincia más castigada, tenemos que ser justos en eso. La provincia de La Rioja recibe un montón de coparticipación, un montón de transferencias discrecionales, y los deberes que hizo son pésimos, ¿no? Está a la vista que hoy ya emitió una cuasimoneda, los famosos chachos, y además está en default, ¿no? Con todo el daño que eso significa, ya vivimos nosotros en default 2001, lo que le significó a Argentina. Entonces, es correcto que el esfuerzo en bajar el gasto lo hagamos todos los niveles de gobierno, después, insisto, nada dice el presupuesto, y además la provincia es autónoma, ¿no? Entonces, todas estas reglas, todo este esfuerzo lo tendrá que fijar en cada una de las legislaturas provinciales. Bien, estoy hablando con Lisandro Nieri, economista, ex ministro de Hacienda de Mendoza, diputado nacional por la provincia de Mendoza. Se lo pregunto como economista, se habla de crecimiento, o habló el presidente de crecimiento, pero no se explica cuál sería el motor de ese crecimiento, no hubo ni una palabra sobre producción, medidas para las pymes. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué expectativas tiene usted? Yo considero que el orden fiscal es una condición necesaria, por supuesto, regularizar el mercado monetario cambiario, sin duda son cuestiones urgentes y necesarias. Ahora, no es condición suficiente luego para crecer. Ahora, dicho sea ello, todas las recetas de leyes para motorizar inversiones en determinados sectores, todo eso, nos hemos cansado de ver leyes de ese tipo, ¿no? Sin un ordenamiento macro, los resultados están a la vista. Argentina sigue teniendo el mismo nivel de producto que teníamos hace 15 años, ¿no? Entonces, bueno, ni hablar de los indicadores, cualquier indicador social, ¿no? Que lo resumimos siempre en el más dramático de todos, de 70% de los chicos bajo la línea de pobreza. Entonces, el orden fiscal sin duda que es una condición. Ahora, primero tengamos crecimiento, ¿no? Y para eso son necesarias inversiones, para eso son necesarias reglas claras, y para eso Argentina necesita un montón de reformas, ¿no? Nosotros vimos reformas planteadas a principios del año. Por ejemplo, el DNU 70 tenía una reforma laboral realmente muy ambiciosa. Lamentablemente, bueno, primero las observaciones de la justicia, y luego quedó a mitad del camino lo que nosotros propusimos incorporar de la reforma laboral en la ley bases. Pero, bueno, obviamente Argentina requiere una reforma de su sistema impositivo, una reforma previsional, la laboral, como decíamos, ¿no? Todo, mucho en lo que respecta a la regulación de la economía, de toda la maraña innecesaria que no significa una regulación acorde, porque en muchas áreas se requiere una regulación. Vamos a ser claros, no tenemos que ponerle el nombre que la regulación per se es mala, ¿no? Diputado, en el presupuesto hay una proyección del dólar a 1.207. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su análisis? ¿Es posible o como la inflación, como usted muy bien lo marcaba, es prácticamente imposible? Bueno, van bastante de la mano, Sergio, porque lo que prevé la inflación de 1.207 a fin de año, ya me trabé en el número, pero bueno, implica, está muy acorde en el presupuesto 25 al 18.8 que prevé la inflación. El 18.8 es muy ambicioso, significa una inflación mensual durante todo el año, nada diga que la mensual tiene que ser siempre igual, normalmente va a empezar más alta, y si el programa de baja inflación es exitoso va a ir bajando, pero si lo hiciéramos promedio en todo el año es el 1.4 mensual. Es ambicioso absolutamente. Ahora, me resulta casi inalcanzable el 104.4, creo que es el índice que se proyecta para el 2024, porque los cuatro meses de ahora son mucho más fáciles de observar, y me animo a decir que es un imposible, ¿no? El índice, el dólar punta a punta del año 2025 está en línea con esto, significa de vuelta un crawling al 1.4, en el orden de lo que está estimada la inflación, y bueno, probablemente signifique seguir con una administración cambiaria, ¿no? Bien, diputado, le voy a hacer la última, esta es más de connotación política, ¿qué opinión sobre los cinco diputados radicales que cambiaron su voto? Y ese apoyo fue fundamental para que Javier Milei pueda convalidar el veto a las jubilaciones, y hoy, bueno, están ahí en una reunión a la noche en un asado con el presidente de la Nación, y bueno, y se armó un desbarajuste tremendo en la UCR, ¿cuál es su opinión? No, a ver, yo voté igual que había votado en junio, ¿no? Bien, bien. Así como yo fui miembro informante de la ley, y voté en el mismo sentido insistiendo con la ley, ¿no? De todas formas, la instancia del veto es una instancia que existe aún para proyectos que son sancionados con dos tercios, Entonces, es un nuevo test político que tiene la ley, ¿no? Que es, bueno, que la ley no siga adelante. Lo que yo sí estoy en total desacuerdo, ahora de hecho tenemos bloque, una reunión de bloque, es con la suspensión que determinó la mesa del partido, ¿no? Porque me parece que es arbitraria, injusta, y por sobre todo, no se condice con otras actuaciones. Nosotros en el radicalismo claramente tenemos dos líneas muy diferenciadas, ¿no? Algunos, queremos que Argentina prospere, que salga de la situación en la que está, quien gobierna hoy no eran nuestros candidatos, pero como oposición responsable estamos dispuestos a no esperar tres años y medio más para empezar un recorrido de Argentina de normalización, de su economía, el orden de la calle, entonces creo que ahí nos ubicamos. Hay otro sector, además lo dijo claramente en alguna reunión en alguno de los integrantes, que apuestan que al gobierno le vaya mal y construir a partir de ahí, ¿no? En eso estoy en total desacuerdo. Pero nosotros hemos votado en el radicalismo si revisás todas las votaciones. Siempre hemos votado distinto. De hecho, en bases hubo 32 diputados que votamos por la ley bases, hubo dos que se abstuvieron. Yo nunca vi una sanción. Voy a ser más claro, la ley de bases, Sergio, nunca se le hizo una suspensión a un senador por votar distinto que los otros 12. Martín Lustó votó distinto a sus 12 compañeros del bloque, ¿no es cierto? Y jamás hubo ningún tipo de observación, entonces me parece que es bastante arbitraria y se está juzgando a algunos legisladores distintos a los que se ha juzgado en la historia reciente a otros. Diputado, un placer hablar con usted, le agradezco muchísimo la comunicación. Un gusto, muchísimas gracias, buenas noches. Lisandro Neri, economista, ex ministro de Hacienda de la provincia de Mendoza, diputado nacional por la UCR, por la provincia de Mendoza, aquí, en Rosca y Casta. Gracias.